Hola mis hechizadas y mis hechizados vamos a ver cuáles son tus energías y la energía del externo este es un especial que piensas, sienten y harán por ti vamos a ver, cuáles son tus energías viajes bueno, este viaje puede ser físico o puede ser espíritu o por qué no, un viaje astral, ¿no? sin embargo, este viaje va en una especie de evolución ¿ya? hubo un viaje imprevisto o haces un viaje que ni te das cuenta que astralmente estás viajando hay una temática con eso porque yo no te veo con mochila sino que también igual es es permitirse a través oníricamente tenemos la carta fuerza yo siento que en alguno es como que te van a llegar señales a través de meditación inclusive ni siquiera vais a ver que estás meditando y te llegan ciertas respuestas y ahí encuentras tu centro de poder ¿ya? me llega mucho así como que tu yo del futuro te estuviera anunciando algo ¿ya? y algunos van a tener revelaciones con eso porque eso va a ser importante porque hoy por hoy o prontamente pudieras estar haciendo un viaje de cómo va a ser tu futuro pero en tu futuro vas a estar en otro lugar o en otro continente o en otras ciudades como de pasar al sur al norte ¿ya? o de pasar a un lugar como muy tranquilo sin tanta civilización entre comillas pasar un lugar con mucha artesanía o con muchas cosas o quieto me transmite mucho eso entonces también siento mucha energía yin y yang vamos a ver ¿qué van a pensar con respecto a ti? ¿qué van a sentir con respecto a ti? y ¿qué van a hacer con respecto a ti? wow ¿qué van a pensar con respecto a ti? tenemos la carta de la fuerza bueno ¿quieres un hombre o una mujer fuerte? ¿ya? ¿que te gustaría dominar o controlar la situación? ya seas varón o dama ¿van a pensar? ¿quieres una persona que te gustan los lujos? ¿te gusta dominar? ¿te gusta controlar? ¿que te gusta tener lo tuyo? ¿que te regalonean? pero van a pensar que bueno yo siento que aquí tienes que cuidarte de una mujer de una mujer que habla muy mal de ti porque todos tenemos derecho a soñar y tener aspiraciones y cosas por el estilo pero es como que alguien te tocara tu punto flaco cuidado ¿a quién le cuenta tu secreto? no sé si es una amistad y que después no es amistad porque pelearon por cualquier cosa pero siento que alguien va a estar como divulgando tus puntos flacos ¿ya? ¿que van a pensar con respecto a ti? ¿que que que te gusta la ley de embudo? hay como un poco de recelo no sé ¿ya? si si te siento que tú te estás poniendo de primera plana y puedes estar un poco nostálgica con ciertas fechas porque a pesar de que tengáis las cosas claras o claro hay cosas que tú extrañas y es con algo como calor fraternidad familia ¿que vas a sentir? ocho de copa es que de verdad hay algo que no y ojito hay una amistad o una mujer que se fue que está divulgando tus puntos flacos ¿ya? ¿que van a sentir? satisfacción cinco de copa ¿ya? no es que aquí hay alguien que se ha aprovechado de ti tal vez tú eras una persona que o tenía muy buena predisposición o que cocinaba o que en fin que hacía cualquier cosa que tenía alguien como un rey o como una reina y puede ser que que esté como cambiando el concepto ¿ya? pero también te tengo que decir que hay dos personas que te tienen en su corazón uno más en aspecto narciso y otra persona que o está como al otro lado del mundo que te desea lo mejor que tiene ese recuerdo que le encantaría que te fuera excelente ¿ya? pero no está pensando en un volver a conectar no sé si porque esta persona no se encuentra en este mundo o simplemente una persona que ya hizo su vida en muchos kilómetros de ti y te desea la buena onda porque en honor a lo que vivieron y que también puede ser que sabiendo que tú no estás muy bien porque te conoces o porque tú lo dialogaste o lo conectaste ¿ya? ¿qué es lo que van a hacer por ti? dos de copa el emperador el destino bueno no van a hacer nada por ti pero el destino si te va a decir algo que tú pones las cosas en tu sitio tú tienes que controlar tu vida porque si no el destino te va a llevar a que tú perdáis tu cuarto de horas mira el destino te va a mostrar algo ¿ya? y te va a mostrar algo que tú no sabías y dentro de esto que tú no sabías ¿ya? es algo que igual como que si eres susceptible te puede destruir con una persona que en algún momento le diste mucho o tuviste hijos porque iban dos de copa con un emperador hijos o hija o una persona con que tú te proyectabas es una persona que habla muy mal de ti y eso es una pareja no importa el género pero es una pareja entonces lo que van a hacer contigo es hablar mal de ti o sea yo siento un familiar del mismo género una amistad femenina ¿ya? mucho pana y después muy enemigo y una pareja o una expareja que va a hablar mal de ti y que más temprano que tarde te vaya a enterar de esto y ojo porque pudieras decaer ¿si? pudieras decaer porque tú podrías decir ¿cuál es la necesidad de hacerme ese papel o mostrar mis intimidades ¿no? aquí yo te mostraría advertencia ¿ya? es que te dice es que esta persona es una persona insatisfecha es que si en algún momento tuviste buen recuerdo ¿ya? o a través del afecto que tú le diste más temprano que tarde va a mostrarle el H mira de antes de ser una persona cálida o tú lo tenías inmueble en un pedestal así que ojo pestaña y ceja después va a dejar una persona ahí que netamente está mira que descuido está como en un tema de debajo ¿ya? el destino quiere que asumas esta verdad y hagas sentido de fortaleza porque tu objetivo o sea tu situación por destino y es por eso te dice esto o sea o tú le pones riendas a las situaciones y te haces cargo de lo que tú tienes que hacer o de tus ilusiones o de tus hijos porque algunos van a tener hijos o de tus afectos porque esto mira esto es algo que que es un secreto que sale de algún que no tenía que haber salido de las cuatro murallas ¿no? y que puede saber que lo sepan bastantes personas por destino tienes que tener la energía de un emperador ya seas hombre o mujer porque esa es tu energía y si no si no lo haces tú alguien te va a tener al yugo y no es por felicidad ni por amor ni que voy a cambiar no mira voy a estar sirviendo a alguien que voy a estar cantando la canción de Celia Celia Cruz que le den candela que le den castigo es que ese hombre o esa mujer porque bueno ella Celia canta este hombre que que tú que no tiene buenos modales contigo que no es atento contigo no merece que le des tanto cariño una persona infiel una persona oportunista y podría adornarlo ojo porque esto puede ser un apego con una relación o pudiera caer en las presas de alguien que es como que te lo venda como muy color rosa y después muestra el hilacha tranquilo tranquila porque esto es algo que tiene que pasar para que tú el próximo año no vivas lo mismo o sea sería solamente una racha y es para que tú aprendas ya me habría gustado que te saliera algo mejor pero tómalo como una advertencia para ti para que no te vean la cara de hecho por eso hay un viaje es también de cambiar una idea a otra idea ojo con quien te rodeas porque hay algo que tú permites que es como que le das comidita o le das poder a otros en cambio tú debieras ocupar ese poder para ti porque mira lo que estás viajando no tengo nada en problema con esta planta flor pero mira cambio trabajo y hogar ya va a haber un cambio de lugar de trabajo y de vivienda pero cuidado de quien estamos alimentando ya estamos alimentando un parásito vayan a tener cucaracha ya y si tenemos un alma nutrida no tendríamos que tener estos tipos de vínculos que después nos den la estocada o si tenerlos pero también decir ponerle los puntos frente es que hay mucho yo-yo mira es que ahí está el nueve de copa hay cuatro de copa que deja mucho que desear cinco de oro necesidad ya tampoco cuál es la necesidad de andar contando intimidades hay cosas que son privadas bueno te mando un abrazo que estén muy bien un abrazo un abrazo